...que nos ha dado tanto la oportunidad para seguir creciendo. Y desde ya, desde ya nos preparamos para que el pueblo sea testigo de este momento importante para la vida de la familia y de nuestra compañera Cecia Raquel Mejía. Mucha atención a este informe de último momento. Mucha atención a este informe de último momento porque le toca el tiempo de nuestra compañera Cecia Raquel Mejía. Escuchamos también su trayectoria. Observamos a nuestra compañera Cecia Raquel Mejía en estos momentos ya al estrado principal, camina por el pasillo del hemiciclo legislativo saludando a los diputados. Le ponen ya de inmediato también esta medalla de distinción, al igual el pergamino que le entrega el presidente Mauricio Oliva Herrera. De esta forma nos sentimos orgullosos en HCH de que nuestra compañera Cecia Raquel Mejía reciba este reconocimiento por parte del Congreso Nacional. El reconocimiento, Froilán Turcio, ya ella lo ha recibido y le acompaña su madre, su hija y su esposo. De esta manera transmitimos en el Congreso Nacional lo que está ocurriendo y ya la observamos que regresa de nuevo hasta el lugar donde está asignada. Los diputados saludan a nuestra compañera Cecia Raquel Mejía al recibir este reconocimiento. Compañeras, con este informe y este contacto junto a Luis Zelaya a esta hora, yo regreso con ustedes. Bueno, felicidades, muchas felicidades a Cecia Raquel Mejía, quien hoy recibe el premio Froilán Turcios, pero también nos vamos a quedar porque llega el tiempo que recibe el premio Ninfa Arias. Ella va a recibir el premio...